¡Suscríbete! ¿Quién puede mojar mi corazón con el llanto de una flor? Y puede llenar cada obsesión de caricia y duda Como caerá, lluvia, suave en el sol sobre el sol Y mi vida es tuya, lluvia Caes en mi piel, en mi amor, como bota de lluvia Caes en mi piel, en mi voz, agua viva de un cielo azul Caes y te vas sin adiós Y me vuelves en la inquietud de no saber cuándo vendrás Ven, quédate aquí, llueveme más, que estoy seco de espera Y ábreme así el manantial de las ansias tuyas Como caerá, lluvia, suave en el sol sobre el sol Y mi vida es tuya, lluvia, lluvia Caes en mi piel, en mi amor, como bota de lluvia Caes en mi piel, en mi voz, agua viva de un cielo azul Caes y te vas sin adiós Y me vuelves en la inquietud de no saber cuándo vendrás Y dónde estás, quédate aquí, llueveme más Como cae la lluvia Y ábreme así el manantial Como cae la lluvia Como cae la lluvia Suavemente sobre ti Y mi vida es tuya, lluvia Caes en mi piel, en mi amor, como bota de lluvia Caes en mi sed y en mi voz, agua viva de un cielo azul Caes y te vas sin adiós Y me vuelves en la inquietud de no saber cuándo vendrás Como cae la lluvia De no saber si volverás Y mi vida es tuya, lluvia Quiero saber cuándo vendrás ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde estás?